Sobre un fondo blanco y con letras negras, las palabras sordoceguera adquirida y enfermedades minoritarias y el logo de enfermedades raras de FESOCE. Hola, soy Xavier Capdevila, coordinador de FESOCE, y aquí sigo en la campaña de divulgación sobre enfermedades minoritarias. Esta vez vengo a hablaros de sordoceguera adquirida. Decimos que una persona con sordoceguera adquirida es aquella quien la combinación de problemas visuales y auditivos le viene después del desarrollo del lenguaje. Esta definición es muy correcta, pero también un poco abstracta. De manera coloquial, nos bastará con quedarnos con la idea de que una persona con sordoceguera adquirida es aquella quien la sordoceguera le viene en la adolescencia o en la edad adulta. A su vez, dentro de la sordoceguera adquirida, es habitual hablar de cuatro perfiles. Y esto es porque cabe esperar características muy distintas entre 1. Una persona que nazca ciega y luego a lo largo de la vida vaya perdiendo la audición. 2. Una persona que por el contrario nazca sorda y luego a lo largo de la vida vaya perdiendo la visión. 3. Una persona que pierda tanto la visión como la audición a lo largo de la vida. Y 4. Una persona que pierda la visión y la audición a causa de la vejez. Efectivamente, por así decirlo, la edad es la principal causa de sordoceguera, ya que todos perdemos calidad visual y auditiva a medida que envejecemos. Pero hay otras causas de sordoceguera adquiridas, entre las que hay muchas enfermedades minoritarias. El síndrome de Usher es la causa genética más frecuente, pero también debemos hablar de otras como son el síndrome de Bessett, el síndrome de Wolfram, el síndrome de Charles Bonnet, las neurofibromatosis y un largo etc. Así que ya sabéis, si hay algún diagnóstico médico de alguna de estas enfermedades, debemos estar especialmente alerta y solicitar una valoración específica de visión y de audición. También deberíamos tener presente la siguiente lista de comportamientos que os voy a dar, que pueden ser indicadores de que la persona está perdiendo visión y audición. Nos pueden hacer sospechar. No responde cuando se le habla desde detrás. Necesita subir mucho el volumen de la televisión, de la radio, del móvil. Tiene dificultades para seguir una conversación entre varias personas o se queja de que hablan muy rápido. Necesita luz donde antes no la necesitaba. Le afectan mucho los cambios de luz. No encuentra las cosas fuera de su sitio habitual. Tiene dificultades para reconocer a una persona conocida hasta que ésta se presenta. O utiliza el tacto de manera inusual para moverse o realizar tareas. O tiene reticencias para ir a sitios no familiares o que tienen poca luz, especialmente si no va acompañado. Otro indicador muy importante es si la persona de repente renuncia a hacer cosas que llevaba haciendo toda su vida, como por ejemplo pintar, salir en grupo, ir al teatro. Estos signos también nos sirven para una persona mayor. Y nunca debemos pensar que por el hecho de ser mayor no valga la pena hacer nada. En cualquier caso, una valoración profesional nos ayudará a confirmar el grado de afectación funcional de ambos sentidos. ¿Cómo puede afectar la sordoceguera adquirida a una persona? Pues de muchas maneras, pero en general hablamos de tres áreas esenciales. En primer lugar, la sordoceguera afecta a la comunicación. Y es que es habitual que las personas con sordoceguera utilicen sistemas de comunicación distintos a la comunicación oral común, como pueden ser las lenguas de signos u otros sistemas basados en el tacto, como la dactilología o el braille. Tengamos presente que muchas personas con sordoceguera pueden hablar con fluidez, gracias al uso de implantes cocleares o de audífonos. Eso no quita que nos tengamos que adaptar para facilitar la comunicación, vocalizando adecuadamente, usando el tono y el volumen adecuados y evitando espacios concurridos y ruidosos. En segundo lugar, la sordoceguera también impacta en el acceso a la información. Y no solo me refiero a que la persona tenga dificultades para escuchar la radio, para ver la televisión, para leer el periódico. Me refiero también a que tiene dificultades para acceder a la información inmediata del día a día. Imaginemos, por un momento, una persona con sordoceguera que entra en una habitación. Tendrá dificultades para captar cómo de grandes es esa habitación. ¿Hay ventanas? ¿Hay muebles? No sé, habrá si hay gente. ¿Cuánta gente? ¿Haciendo qué? ¿Están hablando? ¿De qué hablan? Siguiendo con el mismo ejemplo, si esa persona sale a la calle, tendrá igualmente dificultades para ver cosas como son el número del autobús o para leer las etiquetas de la compra. En tercer lugar, volvamos, la sordoceguera también impacta en la orientación y en la movilidad. Es por ello habitual que las personas con sordoceguera vayan acompañadas de guías de perros lazarillos y que utilicen el bastón blanco y rojo. Como este. Bien, ¿qué os voy a decir? Vivir con sordoceguera puede ser complicado, especialmente en un mundo que depende en gran medida de la información visual y auditiva. Pero una persona con sordoceguera puede mantener un buen grado de autonomía y de calidad de vida siempre que se le faciliten las herramientas y los soportes adecuados. A través de la figura profesional del mediador en sordoceguera se pueden prestar un amplio abanico de servicios centrados en la persona. Y bien, estos servicios muchas veces consisten en cosas como el aprendizaje de sistemas alternativos de comunicación o de lengua de signos. También de otras habilidades que la persona desee o pueda necesitar la asistencia para la realización autónoma de tareas del día a día, de gestiones o de compras, acompañamientos a visitas o actividades laborales o de ocio y tiempo libre. Las asociaciones de FESOC ofrecen una amplia gama de servicios de apoyo, personalizados y flexibles. Estos pueden ser de gran ayuda en cualquier momento de la vida, juventud, adultez o tercera edad. Y en situaciones, sea en el hogar, en el centro residencial, en la vida social, en el entorno educativo, también en la transición a la edad adulta y la vida independiente. Ofrecemos igualmente ayuda práctica y apoyo a familiares, amigos y posibles cuidadores. Para facilitarte las cosas, te dejamos un listado con las enfermedades minoritarias que causan sordoceguera. Te recuerdo, además, que FESOC y sus entidades miembro ofrecen ayuda totalmente gratuita en la valoración funcional y la detección de casos de sordoceguera. También tienes nuestros datos para cualquier duda que nos quieres consultar. Así que cuanto antes hablemos, antes podremos empezar. No lo dudes, llámanos. Sobre un fondo blanco, con letras negras, las palabras Federación Española de Sordoceguera, FESOC. www.fesoce.org En naranja, los números 93-331-7366. Con letras negras, la palabra FESOC. Al lado, tres personas forman un castillo. Sobre el fondo amarillo, el escudo del Gobierno de España. Las palabras Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en letras negras. Sobre fondo blanco y en letras negras, las palabras por solidaridad, otros fines de interés social. ¡Gracias! ¡Gracias!